Y la realidad es que tanto el sector desarrollista como el inmobiliario no sale de la crisis en la que vive en el país. Como punto positivo, vemos que todas las empresas, inclusive la nuestra, se han adaptado muy bien a esta nueva realidad. Y mira, en Mitpucheta la verdad que estamos súper sólidos. Acabamos de terminar un edificio en Nueva Córdoba. Dentro de seis meses terminamos otro edificio más de 90 unidades, que es grande para la media que existe en ese lugar. Con Medi le entregamos también este año la segunda torre. Hemos comenzado por la tercera, vamos para el tercer piso. Digamos, estamos totalmente adaptados a las circunstancias y con un flujo de obra más que interesante. Tenemos un proyecto nuevo que es en Viveo Arguello, Sama Garrerí. Lo vamos a lanzar en los próximos meses. Está ya con todo aprobado en la municipalidad. Y pensamos que va a ser algo muy específico para una zona de la ciudad de Córdoba que carece de ese producto. Y seguimos en Nueva Córdoba haciendo los tradicionales departamentos para los estudiantes que buscan en nuestras unidades un nivel superior al que encuentra normalmente Nueva Córdoba. Y en principio la preocupación hoy es seguridad jurídica e inflación en el sistema del desarrollismo. También en el inmobiliario, si vos a la gente no le das reglas claras y no tienen un panorama, porque vos recordás que si una persona compra hoy, compra un producto y posiblemente lo tenga de acá a dos o tres años. Entonces, bueno, necesita tener un mínimo de seguridad, un mínimo de confianza en las reglas del país. La verdad que deberían dar un máster dictado por desarrollistas de Córdoba en el mundo para poder generar proyectos con todas estas cosas que juegan en contra.